Un aumentado de la vigilancia por cámaras. Estamos en todo este proceso que se pide la suficiencia presupuestal, se lanza la licitación, estamos en ese proceso. ¿Y en cuanto al área donde ocurrió la masacre, hay cámaras de vigilancia ahí que podrán...? Lo reviso, no sé, honestamente no sé si ahí exactamente haya, pero lo revisamos y hacemos llegar la información.